Señores, la guerra de consolas es la guerra de consolas y siempre van a haber dos bandos muy tóxicos. El bando tóxico de Xbox y el bando tóxico de Playstation. O sea, ningún bando se libra de gente que es muy extremista, de gente que quiere desprestigiar a la otra marca, de gente que quiere mentir sobre la otra consola pues con tal de desprestigiarla, con tal de dejarla mal. Y me hace una cosa, una cosa es la crítica constructiva y otra cosa es la crítica destructiva. Y yo cuando hablo mal de una consola o cuando critico, mejor dicho, una consola lo hago pues en base a un fundamento. Tengo unas razones por las que yo critico una consola y también especialmente una experiencia. Entonces, hay una imagen que está rondando las redes sociales, que está por ahí compartiéndose, se está viralizando, que veo a mucha gente compartir esta foto. Y es una foto con toda la clara intención de querer desprestigiar y criticar vilmente a la Playstation 5. Y no, este vídeo no lo hago para defender las malas prácticas de Playstation, porque obviamente Playstation tiene ciertas cosas que son muy criticables. Pero una cosa es criticar las cosas que realmente son malas y otra cosa es ya inventarse cosas que no tiene Playstation. La foto es esta de aquí. Esta es la foto que tanto se está compartiendo. Una foto donde básicamente muestran los puntos positivos de Xbox 6X y los puntos negativos de Playstation. Y básicamente la foto lo que hace es mostrar todo positivo para Xbox y todo negativo para Playstation. Y ya os digo que sí, efectivamente, claro que hay cosas en esta imagen que son reales, que son ciertas. No digo que todo lo que se vaya a poner en esta imagen, todo lo que se dice es mentira, porque sí que es cierto que hay ciertos puntos que son reales, que son una realidad. Pero el tema es que yo esto lo compartí en Twitter diciendo que esta foto está llena de medias verdades y mucha gente no ha entendido a lo que yo me refería con medias verdades. Así que en este vídeo voy a destripar esta imagen, voy a destripar esta imagen llena de medias verdades. Antes de nada voy a definiros yo lo que entiendo por una media verdad. Una media verdad es una cosa que sí es cierto, pero que está tergiversando un poco, que está distorsionando la realidad para que realmente parezca más cierto aún. Incluso para dejar mal a otra cosa. Vamos a dejarlo claro aquí en este vídeo y vais a alucinar realmente con la cantidad de puntos que no son realmente ciertos en esta imagen. Repito, no todos los puntos son mentira, no todos los puntos son medias verdades, pero hay muchos que son medias verdades y yo vengo aquí en mi canal a informaros, como siempre, porque a mí me gusta informar, me gusta enseñaros la realidad de las cosas. Yo a veces me puedo equivocar, pero cuando me equivoco siempre rectifico y los sabéis, los que sois veteranos de este canal. Señores, hablemos de esta imagen, aquí está. ¡Wow! Vale, primero de todo, primer punto. Xbox Series X, 12 Teraflops. PlayStation 5, 10 Teraflops. Eh, no se resume en algo tan sencillo como eso, pero sí, se entiende perfectamente que sí, la potencia bruta de la Xbox es mayor que la de PlayStation y esto es una realidad. Sí, vale, primera media verdad. Atentos a la primera media verdad. Un terabyte de SSD con 802 GB usables en Xbox Series X frente a 800 GB de SSD de PlayStation 5 con solo 667 GB usables, con una desventaja de alrededor de unos 150 GB de diferencia entre PlayStation y Xbox. Pero aquí viene una cosa que esta imagen no te va a hablar, que es el sistema de Kraken de PlayStation 5, que es este sistema de compresión de archivos que hace que muchos juegos puedan ocupar mucho menos. De hecho, Control, este juego que es maravilloso de acción, Control, que sepáis que en PlayStation 5 pesa muchísimo menos que en Xbox. Y si hacemos la suma de muchos juegos que pesan menos en PlayStation que en Xbox, nos daremos cuenta que efectivamente, sí, la diferencia de peso de espacio de almacenamiento está presente, pero PlayStation lo compensa con el sistema de Kraken, que ya lo han demostrado en muchos juegos que pesan menos en PlayStation que en Xbox. Siguiente punto, Quick Resume en Xbox Series X y no hay Quick Resume en PlayStation 5, esto es cierto. Vale, Smart Delivery Xbox Series X, esto también es cierto, o sea, no hay Smart Delivery en PlayStation 5, esto es totalmente cierto. Pero otra media verdad, se viene XCloud en Xbox Series X y no hay XCloud en PlayStation 5. Obviamente no hay XCloud en PlayStation 5. Pero es que lo que esta imagen está ignorando es que PlayStation también tiene su sistema de jugar a juegos en la nube. De hecho, este sistema viene heredado de PS Now y ahora con el nuevo sistema de PS Plus, con el PS Plus Extra Premium, pues ahora puedes jugar a juegos de PlayStation en la nube. No solo a juegos de PlayStation 3, incluso a juegos de PlayStation 4. Y esto, la imagen no lo está mostrando, no está hablando de eso. FPS Boost Xbox Series X, no hay FPS Boost en PlayStation 5, esto también es cierto. Aunque hay que dejar claro que hay muchos juegos que se parchean igualmente para PlayStation 5 que añaden esa opción de 60 frames por segundo, como por ejemplo de Last of Us 2, ¿vale? Pero sí que es cierto que esa tecnología, entre comillas, no existe en PlayStation 5. Siguiente, Auto HDR Xbox Series X, no hay Auto HDR en PlayStation 5, ¿vale? Lo puedo entender. Dolby Vision y Dolby Atmos están en Xbox Series X y no están en PlayStation 5. Otra media, ¿verdad? Por parte de Dolby Atmos. ¿Por qué? Porque Dolby Atmos, primero de todo, es de pago en Xbox Series X. Tú si quieres usar Dolby Atmos tienes que pagarlo. Y además, PlayStation 5 no tiene Dolby Atmos, pero lo que sí tiene es el audio 3D, la tecnología de audio 3D que ya os digo que suena muy, muy bien. Y además, es gratis, no hay que pagar. Esto es otra media verdad, efectivamente. Claro que PlayStation 5 no tiene Dolby Atmos, pero no estáis hablando ni estáis mencionando la alternativa que presenta la consola, que es el audio 3D. No lo hablan, no hablan de eso. Guardados en la nube gratis, sí, está en Xbox Series X. Y los guardados en la nube en PlayStation son de pago, efectivamente, ahí estamos de acuerdo. Pero aquí, otra media verdad más, FidelityFX RDNA 2.0, sí, Xbox Series X, pero no hay FidelityFX ni hay RDNA 2.0 en PlayStation 5 y esto es una mentira. Esto no siquiera es una media verdad, esto ya es una mentira. PlayStation 5 tiene RDNA 2, que es esta nueva arquitectura de AMD. Y efectivamente, PlayStation 5, claro que tiene FidelityFX. De hecho, hasta los juegos de móviles pueden tener FidelityFX. FidelityFX no es un sistema que va por hardware tanto, sino que va más por software. De hecho, incluso tarjetas gráficas como las de NVIDIA pueden utilizar la tecnología de AMD FidelityFX. Así que, sí, PlayStation 5 sí que tiene FidelityFX. Bueno, esto es otra media verdad. Juegos día 1 en Game Pass y no hay juegos día 1 en PS Plus. Esto, aunque sí que a ese toque Game Pass tiene muchos más juegos día 1, PlayStation y PS Plus no es la primera vez que tiene juegos día 1 también de vez en cuando. Y de hecho, tenemos el claro ejemplo con Stray. Stray, este juego del gato. El gato maravilloso, que además este juego, mucha gente dice que es un posible GOTY. Yo creo que no, es un juego muy bueno, maravilloso. No creo que sea GOTY, pero ese juego se estrenó día 1 en PS Plus, señores. Se estrenó día 1 en PS Plus. Al igual que hubo algunos casos de juegos que sí que también se estrenaron con PS Plus. Así que, como por ejemplo el Oddworld. El Oddworld, el último Oddworld que salió el año pasado también se estrenó con PS Plus. O sea, que sí que hay estrenos día 1 con PS Plus. No os dejéis engañar con esto. Ya os digo, no son tantos como los de Game Pass, pero no puedes mentir. No puedes decir que no existe eso. Vale, esto es otra mentira. 1.440p nativos con soporte de VRR, que es Variable Refresh Rate. Sí que está en Xbox, pero la imagen dice que esta tecnología de 1.440p y de VRR no está presente en PS5. Esto es mentira. PlayStation 5 ya tiene soporte de 1.440p y ya tiene soporte de VRR. De hecho, incluso The Last of Us Parte 1, este nuevo juego que ha salido esta última semana, tiene soporte de VRR. El Spider-Man Remastered y el Miles Morales tiene soporte de VRR, entre otros juegos. Así que sí, PlayStation 5 tiene soporte a 1.440p ahora y también de VRR. Así que eso es importante. Compatibilidad, lo que es retrocompatibilidad gratis. Xbox 6X y retrocompatibilidad gratis en PlayStation 5 no existe. Esto es, entre comillas, sí que tiene retrocompatibilidad gratis con juegos de PlayStation 4 y además con Xbox 6X, a ver, retrocompatibilidad gratis, entre comillas. Tú por esa retrocompatibilidad, tú tienes que pagar por los juegos de segunda mano, tienes que pagar por los juegos antiguos. Media verdad, básicamente, vamos a dejarlo en eso. Sistema de recompensas, Xbox 6X. PlayStation ya empieza a implementar su nuevo sistema de recompensas, así que esto es una mentira. Y emuladores, Xbox 6X y no hay emuladores en PlayStation 5, esto no tiene ningún sentido. PlayStation 5, claro que tiene emuladores, emula los juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1. Así que no entiendo el punto de los emuladores, a menos que se refiere que tú puedes hackear o, bueno, modificar, entre comillas, un poco tu sistema operativo de la Xbox 6X para meter retroark. Si se refiere a eso, vale, sí, eso es cierto, pero creo que eso no debería ser un punto realmente a tener en cuenta para comprar dos consolas de nueva generación. Pero bueno, si les apetece meter ese punto de gratis, tal. Y bueno, luego el tema del precio, evidentemente sí que esto sí que es cierto. La PlayStation 5 ahora cuesta más, 550 dólares, frente a Xbox 6X que son 500. Así que ya veis, o sea, es una imagen hecha un poco con maldad. Que ya os digo, tiene ciertos puntos que son realidad, pero otros puntos que no son realidad. Y a mí lo que me asusta es la desinformación que esta imagen genera, dejando a PlayStation 5 en un lugar aún peor. Porque una cosa es que evidentemente Xbox tenga bastantes funciones, entre comillas, superiores a PlayStation, pero una cosa es decir eso y otra cosa es mentir y desprestigiar una consola para que la gente se confunda y no sepan ni siquiera qué son, qué cosas, qué funciones tiene la PlayStation 5. Y eso es mentir, ¿vale? O sea, que una cosa es que tú defiendas tu consola y que tú digas lo buena que es, me parece genial, pero una cosa es eso y otra cosa es mentir y decir cosas que no son ciertas con respecto a la otra consola. Así que esa es mi opinión y eso es el vídeo de hoy. Espero que cuando veáis una imagen de estas, pues que contrastéis la información y que os aseguréis de que lo que estáis leyendo es cierto. Porque en internet muchas veces hay mucha mentira, hay mucha media verdad y todo con tal de dejar bien una marca y dejar mal la otra. Que, hey, es lo que hay. Dejados en comentarios qué opináis de todo esto y por supuesto si habéis llegado al final del vídeo, dadle a like, suscribíos a la campanita que es totalmente gratis y por supuesto recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por ver este vídeo. Chaito chicos, chaito, chaito.